Para muchos un debate combativo y dinámico que inició con notas de country y un guiño a las redes sociales que volvieron viral esta canción que critica a los ricos de Washington y donde la sorpresa fue un precandidato ajeno a la política el empresario Vivek Ramaswamy quien se presentó como el único sin obligaciones o patrocinadores y levantó polémica con sus declaraciones como cuando dijo que el cambio climático es un engaño Ramaswamy fue el centro de los ataques con sus contrincantes apuntando a su inexperiencia algo que según su campaña pequeños donantes han premiado con más de 400 mil dólares en las últimas horas Vimos a un personaje muy interesante que tiene mucho de Trump tiene mucha de esa energía que le gustó mucho al público Lo interesante aquí es ver como Trump vaya a tratar a Ramaswamy Trump en su ausencia estuvo presente por sus problemas legales Y ante una consulta a mano alzada fue respaldado por todos excepto por Asa Hutchinson y Chris Christie quienes fueron abucheados Una clara victoria según los representantes de Trump quienes consideran que la primaria ya está decidida El candidato que más habló fue el vicepresidente Mike Pence con más de 12 minutos muy por encima de Ron DeSantis segundo en las encuestas Que propuso fuerza letal y el envío de soldados a la frontera lo que generó reacciones Debemos reconocer que somos una tierra de inmigrantes dijo Hutchinson a Noticias Telemundo y es que la propuesta de DeSantis dividió opiniones en la ciudad sede del debate Se tiene que hacer algo pero demandar las tropas va a ayudar un poco pero no creo que va a ser suficiente Yo digo que no está correcto porque nosotros como inmigrantes solo venimos a trabajar Los republicanos se fueron hoy de Milwaukee pero se verán nuevamente dentro de un mes a finales de septiembre en California para el segundo debate presidencial En Milwaukee, Wisconsin, Javier Vega, Noticias Telemundo Gracias por ver el video